Hola mi gente, estamos empezando una nueva serie. Diviértete mientras aprendes. Aitana llegará pronto. Laura e Irene tienen que salir de casa. Cariño, ¿no quieres ir de compras? Pero yo quiero cocinar para nosotros. No necesitas hacer eso. Pero, deberías ir de compras. ¿Hablas en serio, papá? Sí, también os daré dinero. ¿Quieres que salgamos de casa? No, solo quiero que tengas un buen día. ¿No quieres contestar el teléfono? Seguro esta es Aitana. No puedo responderla ahora. No, probablemente no es nada importante. ¿Cuánto dinero nos darás, papá? ¿Cuánto dinero queréis tener, dime? Tengo que darme prisa. Aitana está justo para llegar. Queremos 500 euros. Ja, ja, eso es un poco demasiado. ¿Qué piensas, Laura? Ja, ja, eso es un poco demasiado. ¿Qué piensas, Laura? 200 euros es suficiente. ¿Tienes mucho dinero? Aquí está el dinero. Puedes ir ahora. ¿Estás bien, Álvaro? Vale, vamos, Irene, vámonos. Sí, mamá, vamos a comprar zapatos. Por fin, estoy libre. Ahora, puedo llamar a Aitana y preguntarla cuándo viene. Ahora, puedo llamar a Aitana y preguntarla cuándo viene. Hey, Aitana, ¿dónde estás ahora? Hola, cariño. Estoy de camino hacia ti. Muy bien, te espero. Date prisa. Sí, hasta pronto. Hasta pronto, cariño. Por fin, volveré a ver a Álvaro. Necesito cambiar mi ropa rápidamente. Ya sé lo que me voy a poner. Me veo bien a Aitana. Seguro que le va a gustar. Me veo bien a Aitana. Seguro que le va a gustar. Ya casi llego. Ahí está la casa de Álvaro. ¿Por qué papá nos dio tanto dinero? Creo que nos quiere fuera de la casa. ¿Por qué nos quiere fuera de la casa? Creo que necesita algo de tiempo para sí mismo. Aitana estará aquí en cualquier momento. Estoy muy emocionado. Aitana estará aquí en cualquier momento. Estoy muy emocionado. Aquí es donde vive Álvaro. Esa era la puerta. Esa debe ser Aitana. Ya voy. Hola, Álvaro. Hola, Aitana. Te ves muy guapa. Tú también. Te ves bien. ¿Dónde están, tu esposa y tu hija? No te preocupes, cariño. Se han ido de compras. Muy bien. Entonces tenemos suficiente tiempo para nosotros. Muy bien. Entonces tenemos suficiente tiempo para nosotros. Por fin, estoy a solas con Aitana. Estoy tan feliz de que estés aquí. Yo también. Bueno, vamos al dormitorio. Sí, me encantaría. Dale me gusta al vídeo y sígueme para terminar la historia.